Porque Dios me hizo quererte, para siempre sufrí más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi su religión En tus besos me encontraba En el calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un lado Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo bien, todo mal Que le dio la luz a mi vida